Hola que tal a todos, yo soy José Flores y hoy les traigo otro video acerca de los correos electrónicos vamos a ver en esta ocasión cómo está estructurado un correo electrónico cuál es la seguridad que el proveedor de correo electrónico debe de tener qué son las firmas, en este caso para evitar spam y para evitar que sean rebotados por otros servidores y cómo comprobar el correo electrónico para que todos estos correos que llegan desde nuestra empresa hasta otro correo ya sea empresarial o de los correos públicos, lleguen de la manera para evitar algún tipo de incidente que los detecte un correo spam o no deseados entonces vamos a ver, el correo electrónico está formado por las siguientes características aquí tenemos lo que es el encabezado el encabezado no es parte del correo electrónico como lo vemos actualmente lo vamos a ver ahorita cómo se muestra esta parte del encabezado porque el encabezado tiene algunos agentes tanto de origen como de destino de qué servidor a qué servidor viajan y en este caso vamos a ver qué firmas contiene el correo electrónico para no ser detectado como correo spam y evitar que también se clasifique de otra manera y algunos antivirus lo detecten inmediatamente tenemos también lo que es el cuerpo del mensaje que es la parte que contiene el mensaje propiamente del dicho correo está separado por un salto de línea y así lo identifican todos los sistemas de correo tenemos el encabezado del correo electrónico que incluye algunos campos como ven tiene las direcciones de destino de los correos electrónicos aquí tenemos la DD que es una dirección de correo del remitente en un momento más les voy a explicar otras funciones que tiene aparte de la DD para la dirección de correo del destinatario y contiene también la fecha en la cual se envió este correo existen otros campos dentro del bloque de encabezado que son opcionales pero se pueden incluir en algunos lenguajes de programación algunos informáticos programan correos para que incluya otros encabezados y contengan alguna información por ejemplo responder a que casi la mayoría de los correos electrónicos de suscripciones lo contienen cuando nosotros respondemos a ese mensaje ya había una dirección incluida también tiene la parte del asunto del mensaje y tiene un ID que es el identificador único del mensaje ese identificador lo proporciona el servidor y así se pueden rastrear los servidores entre servidores perdón, los correos entre servidores bueno, vamos a ver también los tipos de seguridad que debe de tener porque muchos correos ya deben de estar asegurados por HTTPS SSL para que no sean identificados como correos falsos correos apócrifos o correos sin seguridad porque pueden tener algunas cadenas de caracteres que pueden vulnerar algún otro correo dentro de otro y bueno estas son las características importantes en los correos entrantes cuando ustedes configuran su correo ya sea en el teléfono o en algún cliente de correo electrónico por lo general dan estos puertos para conectarse entonces este puerto es un es un tipo de conexión de protocolo POP que es sin SSL o bueno sin certificado y viaja por el puerto 110 en IMAP este es otro es otro tipo de protocolo también sin seguridad y es a través del puerto 143 el POP con seguridad este puerto tiene seguridad y viaja a través del puerto 995 y en IMAP viaja por el 993 tenemos los correos salientes que es el SMTP tanto sin seguridad con seguridad entonces todos estos puertos puede tener este ese correo electrónico y con seguridad es este puerto el 465 estos son correos de ejemplo y bueno también para móviles pues es casi lo mismo este sin seguridad es el 110 es de ese entrante y vienen en el mismo puerto para entrante la mayoría de veces se utiliza el 143 en algunos sistemas de correo para móviles como como Gmail ya vienen los puertos definidos entonces nada más hay que configurar lo que son los los servidores que ahí nos proporcionan por ejemplo Gmail también es imap.googlemail.com y bueno tenemos que tomar en cuenta que nos conviene y que nos está proporcionando nuestro proveedor de correos ya que si es importante ahorita ya tenerlos bajo seguridad con SSL también tenemos y más adelantito lo vamos a ver que son las firmas en este caso para los administradores de sistemas que vean este video tienen que tener una firma llamada SPF SPF es este un tipo de de registro en el cual se van a identificar los servidores de correo electrónico que están permitidos enviar es decir el servidor tiene que tener este identificador para que a otros servidores de correo les diga que si salió precisamente ese correo electrónico de ese servidor y que está autenticado en la práctica lo vamos a ver para que para mostrar esto y qué tipo de firma es esta y dónde hay que ponerla si algún dominio no tiene algunos destinatarios puede rechazar el correo de los servidores que vienen como autorizados entonces el sistema automáticamente rechaza esta parte y ya no deja acceder estos correos y bueno ha sido ya muy usado últimamente porque los correos masivos algunos no tienen identificadores y algunos en su mayoría son correos apócrifos provenientes desde otro dominio o desde otras empresas para dañar a los usuarios pedir información confidencial y bueno eso lo había explicado en el video pasado pero es prácticamente para eso también hay otra firma que se llama DKIM esta es una firma electrónica la cual permite asumir la responsabilidad de ese correo electrónico por parte del servidor es decir crea algo así como una una tipo llave la cual proporciona el servidor a ese correo y el correo es enviado a otro servidor de correo destinatario y autentica que si precisamente ese correo salió de ahí a veces vienen cifrados las autenticaciones y proporcionan mayor seguridad para esto entonces aquí les voy a dejar estas comprobaciones que pueden hacer de su correo electrónico ahorita las vamos a hacer para que vean cómo es que se realizan estas comprobaciones si su empresa tiene correos empresariales por ejemplo en mi caso es mi dominio salen mis correos empresariales que es caja-medionegra.com.mx el servidor tiene que estar autenticando las dos firmas que vemos aquí tanto SPF como DKIM entonces como vimos SPF es un registro en DNS para identificar que provienen de ese servidor y domain key identifier mail es un identificador o firma electrónica por parte del servidor entonces aquí con estos sitios podemos identificar esa parte entonces lo que voy a hacer aquí yo por ejemplo tengo mi correo empresarial y tengo mi panel de control yo en este caso estoy utilizando RonQ que es un gestor de correo web en el cual pues está está montado mi servidor yo por ejemplo aquí metí la dirección de correo que se llama este check guión medio out arroba verifier punto port 25 punto com esta es una empresa que verifica o que ayuda a verificar que los correos sean verdaderos entonces si nosotros lo enviamos para prueba lo podemos enviar este con una palabra de asunto o con también en el cuerpo del correo con otro mensaje entonces vamos a hacer la prueba para ver qué es lo que nos regresa este tarda menos de un minuto en ocasiones en entregarnos este el correo para ver qué es lo que está mal bueno mientras les voy a mostrar algún correo aquí bueno también lo vamos a hacer la prueba aprovechando aquí en gmail vamos a enviar un correo este para probar que google también está haciendo uso de esos identificadores entonces vamos a enviar también un correo y vamos a ver la siguiente respuesta también bueno voy a enviar en este momento también otro correo para ver cómo es que funcionan las firmas que les acabo de comentar y que ustedes también pueden comprobar en su empresa entonces yo a mi correo personal voy a enviar este un correo desde mi desde mi correo empresarial hacia mi cuenta de correo personal para ver cómo es que están funcionando los los correos y si están autenticados o no bueno aquí mientras en lo que llegan los correos para comprobar podemos ver los sitios que les acabo de dejar por ejemplo está este DSPF Wizard que los administradores de sistemas deben de tomar en cuenta porque aquí pueden armar el registro para meterlo en lo que es los DNS del dominio cuando uno compra los dominios puede meter un registro y puede autenticar por ejemplo aquí yo tengo este de cajanegra .com.mx que es mi dominio y esto lo tengo que meter en mi DNS eso ya es más técnico y lo podemos poner aquí yo por ejemplo tengo mi zona DNS y aquí está mi firma de SPF entonces esto es todo lo que me entrega hay algunas cuestiones que debemos de llenar en este formulario por ejemplo en esta parte sí en esta parte también dar clic sí para permitir a otros servidores listados enviar correos desde mi dominio permitir a la IP que se autentique también y nada más entonces como ven esta firma es bueno nada más aquí debemos de agregar esta parte no es esta opción entonces ya con esto armamos lo que es esta parte que vemos aquí agregando un registro TXT ya esto se lo comentan a su parte de sistemas que agregue este registro para que autentique por SPF que proviene de ese servidor este correo entonces aquí también viene la llave de KIM que esta es una llave más grande que es lo que les comentaba es una llave única del servidor que va a proporcionar entonces este servidor proporciona esta llave y autentica que este servidor envía correos electrónicos entonces bueno vamos a ver esta parte vamos a ver si en este caso ya en gmail ya llegó este reporte aquí lo que tenemos es que bueno este correo electrónico que acabamos de enviar a esta dirección que les pasé me autentica que existe el SPF y el DKIM entonces aquí como ven me autentica esas dos partes de hecho saca el registro de SPF en esta parte estos son los SPF de gmail prácticamente todas sus IP versión 4 e IP versión 6 y aquí lo autentica esto se lo comentan a su a quien les dé soporte de sistemas pero aquí prácticamente me entregue el resumen aquí vemos las firmas que estas bueno las tendrá Google y Google las puede autenticar pero bueno este sistema ya lo hace y lo que es SPF perdón esto era SPF y la firma DKIM viene precisamente aquí es toda esta parte viene aquí señalizado y esta es la firma que contiene DKIM entonces es prácticamente todo esto y así podemos comprobar que bueno este correo de Gmail pues si está autenticado y por eso no llega mucho a spam en esta parte pues está todo bien y para los correos empresariales los propios bueno me parece que aquí yo ya tenía uno entonces prácticamente ya vienen autenticados y ya deben de tener algún algún registro en el sistema de que si están autenticados aquí yo por ejemplo bueno como les dije este es un sistema de correos llamado Runcube y bueno aquí vamos a ver una parte que es ver el mensaje original entonces yo aquí tengo las firmas viene desde qué corro salió qué tipo de firma tiene que es de K&M y tiene el visto bueno tiene la firma que corresponde al servidor que es prácticamente la que yo les mostré aquí es esta precisamente la está enviando y la está comprobando tiene también bueno aquí el encabezado lo que les comentaba al principio acerca de cómo estaba conformado el correo electrónico vienen los encabezados que es precisamente esta parte de cuál es el origen del correo a quién va a ser entregado el correo o quiénes porque pueden venir más direcciones de correo por quién fue recibido qué información tiene nuestro servidor de hecho cuándo fue enviado aquí como ven es la fecha que fue enviado la fecha y hora el reporte de autenticación también es parte del encabezado quién revisó o quién escaneó con antivirus o qué software escaneó este correo electrónico quién lo recibió y a qué hora se recibió y cuál es el correo de origen y aquí vienen las cabeceras importantes que es tú o sea para el asunto unas cadenas aquí de dónde proviene ese correo electrónico la fecha desde dónde vino o de quién es el correo el ID de mensaje que se los mostraba en la presentación que es prácticamente el identificador único que es una serie de números el cual está demasiado largo es toda esta cadena de caracteres y con el nombre del servidor autenticado también viene qué tipo de contenido tiene está mezclado viene contenido tanto de un archivo zip como de un archivo de texto plano perdón un texto plano dentro del correo y el tipo de codificación de este correo entonces prácticamente así lo podemos comprobar bueno esta recomendación les hago porque en muchos sistemas de correo no lo autentican en muchos hostings no lo autentican en servidores privados lo autentican pero es por parte del proveedor y a veces no nos sirve eso porque por ejemplo los que estamos en la administración de sistemas podemos detectar que a lo mejor es un correo falso a menos que nosotros comprobemos directamente con el proveedor que si esas son sus firmas y bueno ya es punto y aparte y comprobamos que está listo entonces otra cosa de la presentación que veíamos era cómo obtener el DKIM y aquí viene un asistente el cual nos ayuda a tener esa firma por ejemplo aquí nos pide el dominio ponemos nuestro dominio y un selector por ejemplo aquí puede ser correo electrónico cuál va a ser el tamaño de llave en bits y creamos la llave y nos va a entregar una llave que es similar a lo que yo tengo acá pero en algunos casos no funciona porque algunos servidores al meter esta llave no se los permite porque ya tienen su propio sistema entonces prácticamente pues esto ya ya está regido ahí entonces bueno en el caso de algunos de algunos sistemas de correos pues ya lo ya lo tienen entonces esta es la llave privada la llave la perdón la pública la privada y aquí nos dice cómo es que lo debemos agregar en los DNS aquí nos da esta parte que es por ejemplo lo que yo tengo aquí que es el nombre del host en este caso el identificador del host y en qué tipo de de registro DNS debe de venir en este caso dice que es un TXT y aquí tenemos toda la llave que debemos de incluir que sería esta parte de aquí entonces en muchos dominios si ustedes no tienen el conocimiento y ven este vídeo háganselo saber a su soporte de sistemas o en dado caso trátenlo de comprobar primero antes de tratar de hacer algo de esto porque ya la mayoría de los hostings lo tienen sin embargo no vienen con sus propios correos entonces aquí también nos entrega unas llaves que debemos de agregar físicamente al servidor y aquí dice que por favor copiar esto si nuestro correo está en esta dirección o en esta dirección lo podemos copiar es un archivo que debemos de guardar para autenticar en eso se basa porque aquí este servidor ya lo genera entonces aquí en la parte de correos yo agrego el dominio aquí ya lo tiene pero son estas llaves de hecho dice clave privada de KIM y el registro DNS que ya lo tiene agregado automáticamente yo lo puedo volver a generar para que me cree otra llave y no tenga problemas de autenticidad entonces yo así puedo decir que mi correo está seguro y que yo mismo lo estoy avalando que salió de mi mismo sistema de correos entonces prácticamente esto es lo que debemos de hacer para asegurar que nuestro correo esté muy bien identificado en que no tenga algún algún tipo de correos falsos por ejemplo aquí hay algunos rebotes de correos eso evita que también algunos correos no lleguen de mala manera por ejemplo aquí no tengo spam aquí tengo algunos correos de entrada algunos están autenticados por ejemplo este mismo me entrega un reporte a mí pero está autenticado con con algunos este con algunas firmas entonces si yo veo aquí en esta pestaña el correo original aquí prácticamente va a decir de dónde viene este reporte y cómo fue autenticado igual aquí si yo veo algún correo voy a ver algún correo mío por ejemplo este tipo de correos yo lo tengo autenticado y dice enviado por y viene el nombre de mi servidor aquí yo puedo ver en mostrar mensaje original que precisamente está cumpliendo todas esas características y que este correo es correcto entonces aquí de hecho viene todo el encabezado todo lo que vimos el mensaje el asunto aquí vienen algunas cuestiones de imágenes y todo eso que vienen por html y bueno estas ya son cuestiones técnicas pero lo que importa es la parte de aquí arriba entonces prácticamente así vienen todo este tipo de correos electrónicos me parece que aquí aquí también contiene algunos bueno estos ya se los mostraré después y bueno aquí tengo uno de Hotmail en este caso es un poco diferente y se los explicaré más adelante en otro vídeo pero tomen en cuenta todas estas características que les acabo de proporcionar porque son muy importantes que en su empresa lo tengan presente para que tanto tenga una buena impresión su correo electrónico y tenga la seguridad necesaria para que no caigan en algún tipo de extorsión también que también este tipo de correos no nada más llegue a spam porque se hizo una mala configuración del servidor sino que esté correctamente configurado y que lleguen a su destino original les dejo estas páginas esta presentación se las voy a proporcionar ahí abajo de la descripción del vídeo y este bueno hay cualquier cuestión de contacto que quieran saber y quieran que investigue parte de su correo electrónico como pueden cambiarlo para que el servidor que se los proporciona pueda autenticar estos correos puedan salir de buena manera o también les podemos dar algún tipo de soporte para que sus correos los tengan en un servidor propio y que los empresariales tengan la mejor presentación entonces les mando un saludo les dejo mis datos y nos vemos en el siguiente vídeo